Se conoció que abrieron una de las cajas de Florencia Kirchner y había 4.600.009 dólares en esa caja. El operativo lo ordenó el juez Julián Ercolini, luego de que la propia Florencia Kirchner pidiera a través de un escrito que abrieran sus dos cajas de seguridad para evitar lo que llamó un show mediático. ¿Cómo alcanzaron a juntar semejante montaña de dólares con un sueldo de funcionario público de la señora Kirchner? El problema de la familia Kirchner es que no le cierra ni siquiera el blanco. Los 4.664.000 dólares encontrados en la caja de seguridad de Florencia Kirchner representan solo la parte visible de una ruta del dinero jamás contada. La ruta de los dólares que Cristina quiso ocultar para que no sean embargados por la justicia. Es algo, digamos, una operatoria típica, burga, básica de lo que podía ser el lavado de dinero a través de sucesivas transferencias bancarias y movimientos bancarios. Así como tener hoteles figura dentro del manual del lavado de dinero, lo mismo ocurre con las mezclas de dinero. Mezclar por medio de sucesivas transferencias bancarias plata de origen lícito con dinero del que no se puede justificar su origen. Esta pudo ser la estrategia de la expresidenta para evitar que su fortuna sea embargada por la justicia. Para el fiscal Policita y el juez Ercolini, el dinero de la ex familia presidencial no tiene un origen justificable. La herencia de Néstor Kirchner fue en el año 2010 de aproximadamente 60 millones de pesos. La mitad era dinero en efectivo y la otra mitad eran propiedades, hoteles, empresas. O sea que 30 millones en efectivo en el 2010 al 2016 lograron tener 80 millones de pesos en efectivo. O sea, lograron... Un 150% más. Exactamente. O sea, triplicar el valor de esto sin un justificativo. En el año 2003, Néstor Kirchner era presidente y tenía una cuenta bancaria en el Banco de Santa Cruz, en donde Lázaro Báez fue cajero con dinero en efectivo. A esa misma cuenta la mantuvo hasta su muerte. En sus declaraciones juradas sobresalía la tenencia de una gran cantidad de depósitos en plazo fijos. Al morir, esta cuenta entró en la sucesión familiar. De esta manera, el dinero pasó del Banco de Santa Cruz al Banco Nación, donde su esposa y sus hijos ya tenían cuentas separadas. En noviembre de 2015, el poder cambió de manos. Y de manera instantánea, los Kirchner trasladaron su dinero de la banca pública a la banca privada. Cristina y Florencia envían este dinero del Banco Nación en pequeñas sumas periódicas a cinco cuentas que constituyen el Banco Galicia. Entonces, Cristina crea tres cuentas, abre tres cuentas, Florencia dos cuentas y automáticamente van mandando dinero de sus propias cuentas del Banco Nación a sus propias cuentas del Banco Galicia. Se trataba de demasiado dinero. Imposible de justificar en las declaraciones juradas. Dinero proveniente de dos fuentes, la sucesión por la muerte de Néstor y los ingresos del emprendimiento familiar Los Sauces. En realidad era una triangulación básica, burda, entre Lázaro Báez y Cristóbal López. Las cuentas le mandaban plata a Los Sauces, a su cuenta de Los Sauces, y de esta cuenta de Los Sauces, también mensualmente, le mandaban plata a las cuentas de Cristina y Florencia. Este triángulo funcionaba mensualmente. Así funcionó lo que dimos en llamar mezcladora de dinero de la familia Kirchner. La primera etapa transcurrió entre noviembre de 2015 y enero de 2016. A partir de ese momento, la familia Kirchner trasladó el dinero desde el Banco Nación hasta el Banco Galicia. Lo distribuyó en cinco cuentas bancarias. Cristina abrió dos cajas de ahorro en pesos y una en dólares. Florencia abrió otras dos, una de ellas en dólares. Todas las cuentas se inauguraron con muy pocos días de diferencia. Los Kirchner depositaron una parte del dinero en flamantes plazos fijos renovables cada 30 días. En algunos, Cristina compartió la titularidad con sus hijos. Al resto del dinero, lo fueron moviendo de manera individual por las diferentes cuentas para intentar que no queden rastros de su origen. Mientras tanto, en forma paralela, la familia fue recibiendo millones de pesos provenientes de la empresa Los Sauces. La justicia comprobó que de esa firma hacia Los Kirchner partieron 1.700.000 pesos en concepto de alquileres. En determinado momento, los plazos fijos, con sus intereses y el dinero proveniente de Los Sauces, fue saltando de cuenta en cuenta. Es decir, desde las cuentas de Cristina a las de Florencia y viceversa. La justicia ya detectó que solo el día 5 de enero de 2016, entre ambas cuentas, se transfirieron una y otra vez la impresionante suma de 7.600.000 pesos. Es decir, la mezcladora de billetes de Los Kirchner empezaba a funcionar a toda máquina. Durante este periodo, que el dinero está inmovilizado, estos 30 días por los plazos fijos, van mechando, ingresando, pequeñas sumas de dinero proveniente de una cuenta corriente de la empresa Los Sauces de la familia Kirchner. Estas transferencias pequeñas que van siendo que en un periodo de un mes llegan a casi 2 millones de pesos, 1.700.000 pesos, no tiene justificación legal. Una empresa no manda a sus accionistas diariamente o semanalmente sumas de dinero, en este caso. La segunda etapa de la mezcladora K se concretó entre enero y febrero de 2016. Cristina y Florencia siguieron abriendo plazos fijos con distintas titularidades y continuaron haciendo transferencias entre distintas cuentas del mismo banco. Pero esta vez, además, adquirieron letras del Banco Central. Las rendidoras le van. En esta segunda etapa, la justicia calculó que los movimientos de dinero superaron los 64 millones de pesos. Cada etapa que nosotros estamos contando tiene un plazo de duración de un mes. Imagínense que algo que normalmente podría pasar durante mucho tiempo, esto es continuo. Viene la tercera etapa que es ya la compra de los dólares. Ahora, acá también se da algo muy particular. Porque Cristina compra dólares a través de sus cuentas, pero cuando recibe los dólares no los deposita en su cuenta, sino que se los transfiere a Florencia. Y Florencia compra dólares, pero no los deposita en su cuenta, sino que se los transfiere a Cristina. Cruzan el dinero y los dólares. Con estos datos en la mano, la justicia cree que entre febrero y marzo de 2016, Florencia Kirchner recibió el equivalente en dólares a 69 millones de pesos provenientes de las cuentas bancarias de su madre. Se trata de la cuarta maniobra y se produjo en una fecha importante. Solo cuatro días hábiles después del llamado a declaración a la expresidenta en la causa Dólar Futuro, a cargo del juez Claudio Bonadio. El ataco final de toda esta mezcladora es lo que ya conocemos. Cristina y Florencia retiran en efectivo 4.600.000 dólares y dejan un millón y pico de dólares en una caja de ahorro. Lo que se presume, este dinero que ellos retiraron, es lo que en definitiva después se encontró en la caja de seguridad de Florencia Kirchner. Gracias.